Vamos Madeline a bailar en el comercial de Nesquik para estar comiendo Nesquik, jajajajaja. Es muy divertido bailar el comercial del Nesquik, jajajajaja. Los niños son creativos por naturaleza, solo necesitas apoyarlos. Por eso Cereal Nesquik tiene hierro y vitaminas B que pueden ayudar al desarrollo mental de tus hijos para que sigan sorprendiéndote con sus ideas. Cereal Nesquik, nutriendo posibilidades. Hola mamás y papás de Valentina y Madeline aparecieron en mi comercial, haciendo travesuras y Valentina se regresó su voz. Valentina estás castigada por 300 años por estar en el comercial de Nesquik y por regresar tu voz de niña. Madeline estás castigado 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 por 999 años por estar en el comercial de Nesquik. Vamos a la casa, y te voy a dejar encerrada en tu cuarto por 3 días. Y gracias a ustedes aparecieron en el comercial de Nesquik en la tele. Madeline vamonos a la casa pendejo. Valentina vete a tu cuarto y nunca vas a salir hasta que yo te diga. Y-a-a-a-a-a-a-a-a-a W-a-a-e-a-a-a.